Hoy presentamos Si la envidia fuera tiña Un preso, saca otro Y, los chinos están cagados Si la envidia fuera tiña, cuantos tiñosos no hubieran Reza en el refranero popular Y es cierto coño, porque miráis como envidian al senador cubano Marco Rubio Le han sacado un cuñado con vínculos con el narcotráfico Un abuelo deportable Una carrera muy corta Una prima lejana puta, y hasta lo han amenazado de muerte ¿Qué coño tiene de malo ser una persona exitosa en Estados Unidos? ¿No dicen que ese país es la tierra de las oportunidades? Bueno, ese chico aprovechó la oportunidad y más alto macho no pudo haber llegado Yo creo que la prensa está abusando con el joven Se está haciendo eco de intrigas, embustes, y situaciones de la vida diaria de cualquier ciudadano Yo creo que debían ser más positivos con el chico No por el bien de él, sino por el bien de Estados Unidos ¿Recordáis vosotros a Rita Pavone? Sí Aquella rubia con cara de puta que cantaba Pues bien En Cuba le cambiaron el nombre a la canción Ahora se llama Un preso saca otro Eso llegó a esta redacción por medio de un funcionario cubano que prefiere el anonimato Y que ahora es disidente en Miami Disque Raúl le dijo al cardenal de la sonrisa hipócrita Cuando este le preguntó si iba a seguir encarcelando cubanos En este país, le dijo Un preso saca otro Los clavos no Los clavos se pudren donde están Los chinos están cagados con la salud de Chávez Disque si el gorila se muere, se joden todas las inversiones chinas en Venezuela Y no es para menos No solo los chinos están cagados También lo están los rusos, los iraníes, los cubanos Y todos aquellos que están como putas añijuelas pegados a la teca venezolana Dicen las malas lenguas que Capriles Radolsky los va a mandar a todos a la mierda Y lo más lindo No le va a pagar un carajo a nadie que haya invertido plata en la dictadura de Chávez Así que yo le recomiendo a Correa Ovo Morales, Cristina Kirchner, Leonel Fernández, la guerrillera Rousseff Y todos los gilipollas que se apoyan en la plata de Chávez para mantenerse en el poder Que se vayan buscando otra teca Porque la venezolana se jodió Hasta aquí las noticias de hoy Hasta pronto